Los reyes Felipe y Leticia han querido lanzar un comunicado urgente de última hora sobre las consecuencias, y los damnificados por la dana que está azotando a nuestro país. La jornada de este martes ha amanecido con innumerables lluvias en nuestro país que han azotado a diferentes comunidades autónomas. Es por ello que el rey Felipe VI, 56 años, y la reina Leticia, 52 años, han querido pronunciarse a este respecto, ya que durante el día de hoy hemos podido ver en diferentes medios de comunicación, y televisiones de nuestro país las devastadoras consecuencias por este temporal. No es la primera vez que los padres de la princesa Leonor suelen compartir algún tipo de contenido de este calibre, ya que suelen emplear sus redes sociales para pronunciarse sobre temas que afectan a nuestro país. Ya lo hicieron con otras tragedias, y en esta ocasión no iba a ser menos, ya que durante todo el día se han vivido situaciones muy tensas en diferentes lugares de España. El comunicado urgente de los reyes Felipe y Leticia por la dana Los monarcas españoles han querido lanzar un comunicado urgente en sus redes sociales. Seguimos con mucha preocupación las devastadoras consecuencias de la dana en la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y otros puntos de España. Comienza el escrito sobre el que quieren demostrar que se encuentran muy preocupados por la situación en nuestro país. Nuestro más ferviente deseo de que los desaparecidos sean localizados con vida y rescatados cuanto antes, y nuestra solidaridad con los miles de afectados, continúan diciendo sobre los damnificados de esta situación. Gracias a todos los servicios de emergencias, bomberos, policías locales, fuerzas armadas, policía nacional y guardia civil por la encomiable labor que están realizando en condiciones tan difíciles, concluye el escrito. La última aparición de los reyes Felipe y Leticia Los padres de la infanta Sofía han querido dejar este mensaje para todos aquellos que han sido afectados de una manera u otra por este temporal. No obstante, los dos continúan con sus respectivas agendas que esta semana tienen distintos actos oficiales. De hecho, Felipe estará el próximo miércoles en Gran Canaria para regresar a la capital española a otro acto el jueves. Leticia, por su parte, hasta el jueves no está prevista su asistencia a un evento oficial. Por ello, ambos aprovecharán estos días para poder pasar algo de tiempo con su hija pequeña que se encuentra en una semana de descanso de sus estudios de bachillerato internacional en Gales. Además, ha podido asistir a los premios Princesa de Asturias, lugar donde se han reunido todos los miembros de la familia real española, junto a la princesa Leonor que ha sido la gran protagonista de la semana pasada. Durante su estancia en la tierra que vio nacer a la reina, toda la familia ha acudido a los distintos actos programados. En cada uno de ellos ha habido diferentes anécdotas que han puesto de manifiesto la complicidad y la unión que tienen todos ellos. Además, también suponía la aparición de la reina Sofía, donde los monarcas españoles han arropado a la emérita tras las últimas informaciones que vieron la luz sobre los audios del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey. No obstante, sus nietas también se han mostrado de lo más compenetradas con su abuela. Los premios en Asturias han supuesto la confirmación de la confianza que los monarcas españoles tienen depositada en sus hijas. En primer lugar, la heredera a la corona española ha acaparado todo el protagonismo en unos galardones que llevan su propio nombre. Además, se trataba de la primera vez que realizaba un discurso en solitario con motivo de haber cumplido su mayoría de edad, algo que suponía un relevo generacional, y que el propio Felipe destacaba en su discurso final, cediéndole el testigo para los próximos años. Por otro lado, la infanta Sofía se ha configurado como el principal apoyo de su hermana mayor. Desde su nacimiento es consciente de su papel secundario en las obligaciones y deberes con respecto a la monarquía española. Sin embargo, ello provoca que cada vez que aparezca en un evento acabe sumando a su hermana, ya que Leonor está muy pendiente de ella y de buscar su complicidad. Así lo han demostrado en todas sus apariciones, y también ha sido así en los premios Princesa de Asturias. En cualquier caso, sus padres también saben que Sofía puede representar a la corona sin ningún tipo de problema. De hecho, en diciembre y coincidiendo con su nuevo parón estudiantil en Gales, la infanta Sofía presidirá un acto en solitario. Se trata del concurso de fotografía de patrimonio nacional.